¿Listo? Listo ¿Qué me dices? You go You go Glen Coco ¿De qué película es? ¿Glen Coco goes to Hollywood? ¡Glen! ¡Hey! Muchísimas gracias por regresar a mi canal, soy Luz y Isabel y hoy estoy de nuevo super bien acompañada por Panchito Lo van a ver muchísimo en este maratón navideño, en todos los videos de navidad porque me está ayudando a hacer varias cosillas por aquí para el canal Espero que no les moleste tenerlo invitado por aquí A ti no te molesta, ¿verdad? Nada, venga, ¡vámonos! El día de hoy nos van a acompañar a decorar el arbolito de navidad Este año cambié un poquito las cosas, quise como cambiar el tono del árbol Panchito estaba como, no, para qué, se ve bonito así Pero ya saben, cuando a las mujeres se nos mete una idea a la cabeza es como, la tengo que hacer, no me importa Entonces este año estuve viendo como varias ideas en Pinterest y decidí que iba a hacer el arbolito como en tonos dorados Blanco o negro Blanco, negro, así Porque toda la casa como que tiene más acentos de esos colores y quería que combinar un poquito más con toda la decoración de la casa Y lo que vas a ver ahorita es como algunos tips por si tú estás pensando en como cambiar la decoración del arbolito Cosas que puedes hacer como para hacerlo en, ¿cómo se dice? En un presupuesto O sea, pequeños cambiecitos que puedes hacer para no gastar muchísimos o no ser Yo nada más le voy a dar un twist de color y te vamos a dar varios tips que encontramos, ¿verdad? Díodios Bueno, vamos a empezar, estos son los tips, no te muevas de ahí Y vamos a empezar Paso número uno, vamos a poner todas las luces y vas a intentar que queden como de adentro, que se vean de adentro como hacia afuera, si tiene sentido Como vas a intentar enredarlas en zig zag para que el árbol como que se vea iluminado desde adentro y que no se vean los cables de la extensión Nosotros hicimos trampa y nos adelantamos y obviamente este paso es súper fácil, lo puedes hacer como quieras Pero te estamos compartiendo lo que nosotros hicimos y que vimos en los blogs Paso número dos, muy importante es que vas a añadir listón en todo tu arbolito Esta es la base del arbolito y es la base para ahorrar dinero porque el listón ocupa mucho espacio Sobre todo si escoges un diámetro grueso, nosotros escogimos uno dorado y uno a cuadritos blancos y negros Y otro tip súper súper bueno es que no dejes descansando el listón así en las ramas Atóralo con algún alambrito o con la misma rama si tienes un árbol artificial Para que se vea como que va hacia adentro y hacia afuera del árbol y no se caiga y no se mueva de su lugar Paso número tres, haz una guirnalda o como le podemos decir, una tirita decorativa tú mismo para que salga más barato y seguir rellenando los espacios vacíos Para hacer esta tira decorativa vas a necesitar algún tipo de listón, tijeras, lentejuelas gigantes y cinta adhesiva transparente Muy fácil, lo único que tienes que hacer es tomar tu listón, tu lentejuela, cortar un pedacito de la cinta adhesiva y pegar ambos elementos con la cinta Es muy muy fácil si lo haces de esta manera, también se pueden pegar con silicón caliente pero es más trabajo Y solamente tienes que repetir este paso varias veces, nosotros alternamos dos colores, una blanca y una dorada También hay lentejuelas redondas, de copos, de varias formas, las encuentras en las papelerías y son muy 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 baratas Nosotros hicimos esto mientras estábamos viendo la tele, creo que estábamos viendo Spider-Man Y ya que teníamos varios varios metros de tirita, entonces la empezamos a acomodar en el arbolito Y no saben la luz que le dio porque son metálicas, se ve increíble y salió súper barato Tip número 4, si vas a poner tu arbolito como en una esquina como nosotros Es una esquina en donde hacia atrás no hay como, o sea hay pared, no hay ventana, no nada, o sea no se ve Te puedes ahorrar muchísimos adornos, nosotros lo que hacemos es Llegamos a decorar hasta aquí Pero la parte de atrás ya no tiene decoraciones, tiene foquitos pero no tiene esferas ni nada Entonces como cuando llegamos a esta parte nos regresamos para todo el arbolito y lo mismo del otro lado Así te ahorras como que muchísimo listón y esferas y así y por lo mismo vas a ahorrar más dinero Siguiente paso hay que empezar a poner los adornos desde los más grandotes, los más grandotes van hasta abajo Y los más pequeñitos van hasta arriba y entonces vas a ir cubriendo como estratégicamente los espacios vacíos Para que se empiece como a ver más lleno Para este paso yo voy a adornar con mis racimos de esferas que siempre hago Si quieres ver más a detalle como los hice puedes ver el video del año pasado Te lo voy a poner por aquí para que cheques como los hago, son súper súper fáciles Este año lo que hice fue cambiarlos por limpia pipas blancas para que vaya más con el tema del arbolito Y las limpia pipas son baratísimas así que no gasté de más Para hacer los racimos obviamente reutilicé las esferas doradas que tenía del año pasado Y las esferas rojas las usé para poner en otras partes de la casa Siguiente paso ponemos los adornitos individuales De estas por ejemplo nada más tengo muy poquitas pero se me hicieron muy lindas y van muy bien con el tema Entonces nada más voy a rellenar los huequitos con las individuales y también con estas que son como color cobre Ah y también vamos a poner estos adornos que son como de espirales Los vamos así como a encajar en los lugares vacíos Hagámoslo Estos fueron los únicos adornos extras que compré Una caja de esferas fue de Walmart y salió baratísima Y las marmoleadas fueron de H&M a un súper precio Y finalmente el toque personalizado Tenemos unas letras con nuestros iniciales Con nuestras iniciales Y la esferita de oreja Las letras son de cartón o de papel Las encontramos igual en una papelería Y las recubrimos con diamantina blanca Fueron también bastante baratas Y creo que se ven lindísimas en el árbol Le da un toque como no sé Muy diferente y muy divertido Y este es el resultado final Estoy muy muy contenta con cómo quedó Se ve súper lindo Y combina muy bien con la casa Y la verdad nos divertimos mucho Hoy bailamos Y ojalá tú también te hayas divertido Eso es todo por el video de hoy Ojalá les haya gustado este video Entre vlog y tutorial Ojalá les sirvan estos tips A nosotros nos sirvieron mucho estos tips Porque la verdad es que no gastamos tanto Y cubrimos un gran árbol O sea es muy grande Es muy gordito Y lo cubrimos súper bien Creo que quedó muy lindo Y sí estoy muy feliz con el resultado Nos vemos en el próximo video Que tengas súper bonito día Bye Pancho vino a decir bye 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 Gordi Gordi está súper bien Ven a decir bye Gordi No No va a pasar Bye 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 Bye